¿Dónde me llevas que metiese en ascuas? Pues a votar. Pero a votar, pero si las elecciones son el año que viene. Eso ha adelantado. La verdad es que no son elecciones, si esto es para otra cosa. Es para las encuestas. ¿Las encuestas? Sí, que me has convencido. Eso de ir a votar para los presupuestos participativos. ¡Hombre! Que voy a votar ahora mismo, ahora mismo voy a ir a votar. Ale, que te acompaño. Vámonos. Venga, vamos para allá. Hay inversiones para los barrios y para toda la ciudad. Sí, claro. Y hay unos casilleros que yo ahí voy a coger y voy a marcar Que no, que no, que no. Que la cosa no es marcar ahí como si esto fuese una quiñela. El Barcelona-Sevilla-X, no. Hay que marcar un, dos, tres. Un, dos, tres, respondo otra vez. Que no, Leche. Mira, mira. Un, dos, tres, no del concurso. Un, dos, tres, por orden de preferencia. Por preferencias. ¿Pero eso qué es? Anda con eso. Preferencia, lo que más prefieras tú. A ver, ¿qué te gusta a mí? A mí me gusta todo. Pero vamos a ver, tendrá que haber algo que te guste más que otras cosas. A eso le pones un uno. A lo siguiente un dos. Y a lo tercero un tres. Ah, y luego un cuatro, cinco, seis. Que no, Leche. Bueno, pues a ver qué sale. Pues lo que quiera la mayoría. Eso va a ser. Oye, tú no votas, ¿o qué? Yo ya he votado esta mañana en mi distrito. ¿Y qué has pedido tú para toda la ciudad? A ti, a ti te lo voy a contar. Eso va a fin.